bienvenidos a un vídeo nuevo de plantolic así como lo ven en el título y así como lo ven en la imagen visite el laberinto más grande de todo centro américa este bellísimo lugar está en honduras en el departamento de comayagua municipio de la vía de san antonio específicamente en la aldea de flores cabe destacar que el nombre de este lugar es el jardín del edén pero ya se popularizó con el nombre de laberinto de cipreses otra cosa déjenme comentarles voy a estar haciendo un voiceover sobre el vídeo pero esto no es lo más importante vamos a lo que es interesante y pues una vez que entran al complejo es exactamente esta la vista que tendrán ese es un mirador que pues valga la redundancia mira a el laberinto de cipreses y hacia unas imponentes montañas que se pueden observar al fondo una vez que estamos arriba del mirador es esta la vista que se puede disfrutar yo creo que fue la hora que me regaló una vistada increíblemente bella exactamente este vídeo lo grabé aproximadamente a las 4 40 de la tarde cuando el sol ya había bajado un poco no estaba tan fuerte porque desde que llegamos el sol déjenme decirles que se sentía que picaba en la piel de lo fuerte que estaba así que eso es un dato para que lo tomen en cuenta para el día y la hora que quieran ustedes visitar ahí podemos apreciar a las personas disfrutando del lugar la verdad es que no recuerdo haber escuchado un mal comentario acerca de todo esto el lugar es bastante amplio y si me parece que le hace falta como un poco más de atracciones básicamente lo la gente se centra en este momento en el laberinto porque todavía no están completados algunos proyectos que vamos a ver más adelante bien pues ahí lo pueden ver ahí se puede apreciar a las personas que están literalmente perdidas en el laberinto ya también vamos a entrar al laberinto para que ustedes puedan tener una idea de cómo es estando adentro y para que se animen más a apoyar este precioso proyecto y a visitarlo y pues bueno con ese apoyo que nosotros le demos me imagino que este lugar va a ir desarrollándose de una mejor manera van a ir integrando más atracciones y va a ser un poco más disfrutable para todos una vez que entramos a el laberinto esa es la puerta por donde recién entramos con Emily y déjenme decirles que esos impreses miden aproximadamente 2 metros así que no hay manera de que se pueda ver sobre ellos están a una distancia uno de otro creo que hay medio metro por lo cual tampoco se puede ver hacia los lados no se puede ver la calle que está a la par o la calle de afuera todos están muy bien podados están súper súper bonitos están bien juntos ahí se podía escuchar a las personas diciendo ya pasamos por aquí anda mira ya ya estoy perdido ya me cansé la verdad que fue muy 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 entretenido yo yo lo disfruté bastante y mi hija creo que lo disfrutó el doble que yo todavía fue una experiencia muy muy enriquecedora y pues déjenme decirles que este lugar cuenta con 2.986 cipreses esa es la cantidad que conforma el laberinto y pues otro dato muy importante es que la revista Forbes Centroamérica dio a conocer en el año 2021 las 30 maravillas de Honduras en donde nosotros podemos encontrar puntos geográficos como el parque Janet Caguas el banco de estrellas en Trujillo y pues ahí también encontramos a el laberinto de cipreses que más les puedo decir acerca de este lugar hay varios proyectos que están todavía sin terminar en un momentito vamos a ver unas imágenes de las cabañas también hay lagunas de donde sacan el pescado para el restaurante y acerca del restaurante déjenme recomendarles que si van a visitar este lugar en estos próximos días ya del año 2023 pues o se van comidos o se van con paciencia porque solamente hay un restaurante en este momento y pues ahí verdad por la afluencia que está llegando de gente pues hay un tiempo de espera que no todos estamos dispuestos a correr así que pueden comer antes en la carretera sea 5 hay algunos restaurantes hay lugares en donde se puede comprar comida comprar alguna bebida para luego ya ir como que con más ganas a hacer este recorrido nada pues que más les puedo comentar una experiencia súper bonita bastante bastante bonita la verdad que no creí que lo fuera a disfrutar tanto cuando estaba en el mirador la verdad que volteaba a ver el laberinto y no lo miraba tan grande definitivamente no lo miraba tan grande pero una vez dentro de él dentro de él créanme que cansa cansa su poquito así que otra buena idea sería llevarse un botella una botella con agua porque definitivamente la hora tampoco nos ayudó si ustedes se fijan el sol nos estaba dando en la cara porque esto fue grabado más temprano que lo de el mirador eso fue como las 3 de la tarde y pues el sol si estaba un poquito pesado así que ya estábamos por salir del laberinto ya casi estábamos encontrando la salida estábamos alegres ya porque ya estábamos súper súper cansados con Emily ahí ya estábamos encontrando la salida y créanme que se sentía se sentía un respiro grande y una felicidad enorme por haber encontrado él por haber encontrado la salida muy 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 bonita experiencia la verdad que súper súper recomendable no me canso de decir que muy bonita experiencia porque en realidad lo fue vale la pena si van de pasada están por la sea 5 va para teucigalpa o vienen para tu mayagua definitivamente tienen que visitar este lugar otra de las atracciones es este reloj gigante que está hecho de durantas estos arbustos tienen la forma de un reloj hay una parte elevada en donde se pueden tomar fotos donde se divisa un poquito mejor este este reloj y estas son las cabañas de las que les mencionaba hay 15 cabañas alcancé a contar 15 todavía no están terminadas estas cabañas son pequeñas si son son cabañas de bajareque que es lo que lo hace todavía un poco más acogedor para quienes no saben qué es este término pues son cabañas hechas con adobe son bien rústicas están techadas con teja muy bonito muy 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 bonito a la parte cada una de las cabañas hay a la parte de las cabañas hay un pequeño corredor por las noches en flores es un poco fresco por las noches es fresco así que creo que si se disfrutaría bastante estar por la noche en este lugar frente a esto a estas 15 cabañas tenemos una cantidad enorme de napoleones los napoleones son esas plantas que ustedes pueden ver de hoja rosada o fucia o roja pero que había hoja amarilla también esos que están ahí esos son los napoleones y aparte de los napoleones aparte de las cabañas aparte de laberinto aparte del reloj también hay algunas figuras hechas con estas durantas o con otro tipo de arbustos que creo que pues para los niños es algo muy atractivo hay un paseo también que todavía está como hay un paseo de las flores que todavía está en proceso de cubrir verdad todo todo ese camino la cosa muy 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 bonita creo que más adelante se ve no estoy seguro y pues nada ahí pueden apreciar cuando de hecho las imágenes de este vídeo no hacen justicia al lugar lo que sí les voy a repetir es busquen una hora cuando donde no haya sol o definitivamente ojalá que tengan suerte y puedan visitar este lugar un día que esté nublado creo que se disfrutaría aún más y pues bueno esto ha sido todo en cuanto al laberinto a este laberinto de cipreses un lugar muy bonito y pues para terminar este este pequeño viaje tenemos la carretera sea 5 y nos encontramos con este hermoso paisaje cabe destacar que era merecido llegar a uno de estos varios puestos que podemos encontrar ahí a comernos unas dos o tres órdenes de tamalito de elote en sopa de mantequilla deliciosísimo recomendado así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que compartan espero que les regalen un like a este vídeo y que comenten nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo muchísimas gracias por su tiempo y hasta luego